Siempre quise ser piloto, pero no estaba seguro de cómo hacer una carrera fuera de ella. ROTC y Lourdes me preparan para una carrera en la Fuerza Aérea. Y con un grado de justicia criminal, hay un montón de diferentes carreras que puedo elegir. Con los profesores de Lourdes ayudándome a preparar para el futuro, me estoy acercando a mi sueño cada día. Descubre tu vocación. Descubre un nuevo tú. Descubre Lourdes University. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Guadalupe López y estoy aquí presentando uno de mis poemas, titulado Nuestra Tristeza Lloraba. Nuestra Tristeza Lloraba Suscribirme un No sé qué Que se perdió en el silencio De los recuerdos de ayer. Te abracé con tanta fuerza Queriendote retener Para siempre a mi lado Aunque ya No te pueda tener podía inhalar tu fragancia mis sentidos se llenaron de ti mi corazón acelerado decía en cada latir que te amo y te extraño y te necesito para vivir nada ha vuelto a ser igual desde que vivo sin ti me miraste con ternura mientras una lágrima resbalaba de tus ojos y de mis ojos nuestra tristeza lloraba acaso habrá un para siempre en esta historia contada me pregunté en silencio mientras me perdía en tu mirada espero lo hayan disfrutado no se olviden nos vemos aquí en una próxima emisión de Voces Latinas en la próxima emisión de Voces